Desde que tú te has ido Empezó mi sufrimiento Y nada te ha podido borrar A nadie deje entrar en mis adentros Si tantas cosas yo logré En la vida sin perderme Hoy perdido No logro una cosa Olvidarte No, no, mi amor Nadie te va a borrar de mi vida No, no, mi amor Yo te recordaré mientras viva Si tantas cosas yo logré En la vida sin perderme Hoy perderme Hoy perdido No, 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 no No, 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 no No, no, mi amor, yo te recordaré mientras viva Te decepcioné yo tanto cuando te dije que era pobre Vi como se fue apagando que esa sonrisa de cobre Me decepcionaste tanto, yo busqué tus sentimientos Pero estabas vacía, tú no tienes nada dentro Mi bolsillo y tu corazón están completamente vacíos Yo busqué tus sentimientos, en mí buscabas dinero Más te digo mujer bella, la felicidad verdadera Que el amor vive los pobres y ser pobre son orgullo Te decepcioné yo tanto cuando te dije que era pobre Vi como se fue apagando que esa sonrisa de cobre Me decepcionaste tanto, yo busqué tus sentimientos Pero estabas vacía, tú no tienes nada dentro Mi bolsillo y tu corazón están completamente vacíos Yo busqué tus sentimientos, en mí buscabas dinero Más te digo mujer bella, la felicidad verdadera Que el amor vive los pobres y ser pobre son orgullo Mi bolsillo y tu corazón están completamente vacíos Yo busqué tus sentimientos, en mí buscabas dinero Más te digo mujer bella, la felicidad verdadera Que el amor vive los pobres y ser pobre son orgullo Más te digo mujer bella, la felicidad verdadera Porque yo aún te recuerdo con el mismo cariño del día que te fuiste A pesar que tú me olvidaste a pesar de todo lo que yo he sufrido No sé por qué yo aún te recuerdo con el mismo cariño del día que te fuiste A pesar que tú me olvidaste a pesar de todo lo que yo he sufrido Recuerdo cuando tú me juraste nada en el mundo iba a separar reinos Pero fallaste tantas promesas y la fecha de tu regreso pasó hace mucho tiempo No sé por qué no te maldí Si ha sido mi desgracia vivir de tus recuerdos a pesar que tú me olvidaste a pesar de todo lo que yo he sufrido Recuerdo cuando tú me juraste nada en el mundo iba a separar reinos Pero fallaste tantas promesas y la fecha de tu regreso pasó hace mucho tiempo Recuerdo cuando tú me juraste nada en el mundo iba a separar reinos Pero fallaste tantas promesas y la fecha de tu regreso pasó hace mucho tiempo El tiempo sigue pasando Y yo sin saber nada en el mundo iba a separar reinos y la fecha de tu regreso Y yo sin saber nada de ti Solo la tristeza de sentir como va muriendo mi esperanza De mirarte De mirarte De regresar a mi De mirarte De regresar a mi Yo no sé si al fin Yo no sé si al fin me has olvidado O alguien tu corazón me ha robado Pero a través de esta canción Pero a través de esta canción Donde quiera que estés Amor mío muy buena suerte Yo te voy a recordar bonito Por tantas cosas Por tantas cosas vividas Por todos los momentos muy lindos Por el tiempo divino Que vivimos los dos Te voy a recordar bonito Porque fui muy feliz contigo Porque al que hoy las cosas cambiaron Seguirás en mi pecho Hasta el día de mi final Yo no sé si al fin me has olvidado O alguien tu corazón me ha robado Pero a través de esta canción Pero a través de esta canción Donde quiera que estés Amor mío muy buena suerte Yo te voy a recordar bonito Por tantas cosas vividas Por todos los momentos muy lindos Por el tiempo divino Que vivimos los dos Te voy a recordar bonito Porque fui muy feliz contigo Porque al que hoy las cosas cambiaron Seguirás en mi pecho Hasta el día de mi final Si has pensado nuevamente En volver No te ilusiones Porque yo no vuelvo más Si crees que todo volverá A ser igual Pues te equivocas Yo no siento nada ya Música 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 ¿Por qué si fue tan tuya la decisión de irte alejando? Si yo te suplicaba que no te fueras, que te quedaras para siempre junto a mí No quisiste escucharme, no volteaste a mirarme Pero ahora entiende que una historia no se puede repetir Si has pensado nuevamente en volver, no te ilusiones porque yo no vuelvo más Si crees que todo volverá a ser igual, pues te equivocas, yo no siento nada ya Si has pensado nuevamente en volver, no te ilusiones porque yo no vuelvo más ¿Por qué si crees que todo volverá a ser igual? Pues te equivocas, yo no siento nada ya Música Música Me enamoraron tus ojos bonitos Me enamoró tu sonrisa divina Me enamoraron tu alma fresca y sana Me enamoraron tu trato chiquilla Me enamoraron tu linda figura Tu forma de ser honesta y sencilla Me enamoraron tu ternura chiquilla Me enamoraron tu amor sin duda Música Gracias por cruzarte chiquilla Música Que en mi camino lleno de espinas Música Tú ilusionas mi mundo, ja, ja, ja Música Con mi vida, mi amor, te lo pago Música Me enamoraron tu linda figura Música Tu forma de ser honesta y sencilla Música Me enamoraron tu ternura chiquilla Música Me enamoraron tu amor sin duda Música Gracias por cruzarte chiquilla Música En mi camino lleno de espinas Música Música Tu ilusionas mi mundo, ja, ja, ja Música Con mi vida, mi amor, te lo pago Música 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 Gracias por cruzarte chiquilla Música En mi camino lleno de espinas Música Música Tú ilusionas mi mundo, ja, ja, ja Música Con mi vida, mi amor, te lo pago Música 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 Me causa dolor saber que pronto te voy a perder Música Quisiera poder cambiar las cosas Música Pero solo Dios sabe por qué debe ser así Música Música Pero Sé que nada va a cambiar Música Y sé que pronto ya no te veré Que estarás cerquita de Dios Música Señor, déjala vivir Yo la necesito Yo la necesito Pero Señor Hágase Según Tu corazón Música 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 Yo no puedo resignarme Como tú Yo te he metido en mis sueños En la vida Mi motor eres tú Música Y si pudiera escoger mi futuro Música Escogería Música Que el vivir Para siempre Música 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 Pero Sé que nada va a cambiar Música Y sé que pronto ya no te veré Que estarás cerquita de Dios Señor Señor Déjala vivir Yo la necesito Pero Señor Hágase Según Tu corazón Hágase Según Tu corazón Hágase Según Tu voluntad No te veré 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 Muchas veces dije que te amaba y eso era verdad Tantas veces te dije te extraño con sinceridad Cómo duele que tú no valores este amor por ti Cómo duele que tú no me quieras queriéndote así Ahora me voy, te dejo en paz No vuelvo a buscarte, no vuelvo a hablarte, no te molestaré más Ahora me voy, te dejo en paz No vuelvo a buscarte, no vuelvo a hablarte, no te molestaré más Mucho tiempo esperando que un día camines a mí Demostrándote me informas cuánto vales para mí Cómo duele que tú no valores este amor por ti Cómo duele que tú no me quieras queriéndote así Ahora me voy, te dejo en paz No vuelvo a buscarte, no vuelvo a hablarte, no te molestaré más Ahora me voy, te dejo en paz No vuelvo a buscarte, no vuelvo a hablarte, no te molestaré más No vuelvo a buscarte, no vuelvo a hablarte, no vuelvo a hablarte, no vuelvo a hablarte, no te molestaré más Ahora me voy, te dejo en paz Ahora me voy, te dejo en paz No vuelvo a buscarte, no vuelvo a hablarte, no te molestaré más Ahora me voy Ahora me voy, te dejo en paz Ahora me voy, te dejo en paz, no vuelvo a hablar, no te molestaré más Ahora me voy, te dejo en paz, no vuelvo a hablar, no te molestaré más Ahora me voy, te dejo en paz, no vuelvo a hablar, no te molestaré más Ahora me voy, te dejo en paz, no vuelvo a hablar, no te molestaré más Alguna vez quédate aquí Ya entendí que es tu ilusión Idealizarla sé que te hará sonreír Ya no habrá a quien mis flores regalar Con quien caminar sin rumbo a la tarde de ser A quien, a quien, podré contarle mis problemas, mis penas Pero tú, mi amor Pero tú, mi amor, vete en paz Si, mi amor, ya entendí Y con pena te diré estas cosas sin mentir Si a la buena te quiere decir Yo me quedaré aquí No hagas caso si te pedí Alguna vez quédate aquí Ya entendí Ya entendí Es tu ilusión Idealizarla sé que te hará sonreír Si, mi amor Ya entendí Y con pena te diré estas cosas sin mentir Si a la buena te quiere decir Yo me quedaré Yo me quedaré aquí Yo me quedaré aquí No hagas caso si te pedí Alguna vez quédate aquí Ya entendí Es tu ilusión Idealizarla sé que te hará sonreír Me quedaré alimentos Me quedaré Me quedaré casi , así Es tu Es tu Me quedaré Soy feliz porque tú me quieres Sin mentiras y sin condiciones Soy feliz porque tú me has dado La confianza que no había sentido El amor, el amor que tú me das Me hace feliz, me hace soñar El amor, el amor es felicidad Por eso digo viva el amor El amor, el amor que tú me das Me hace feliz, me hace soñar El amor, el amor es felicidad Por eso digo viva el amor Soy feliz y es porque te quiero Con el orgullo de un amor sincero Soy feliz y es porque no puedo Callar ante a ti mis sentimientos El amor, el amor que tú me das Me hace feliz, me hace soñar El amor, el amor es felicidad Por eso digo viva el amor El amor, el amor que tú me das Me hace feliz, me hace soñar El amor, el amor es felicidad Por eso digo viva el amor El amor, el amor que tú me das Me hace feliz, me hace soñar El amor, el amor es felicidad Por eso digo viva el amor El amor, el amor es felicidad El amor, el amor es felicidad A partir de hoy, no vendré más a verte A partir de hoy, no intentes por ahí buscarme He tomado esta ruda decisión Porque ha vuelto la conciencia a mí Pues me siento un miserable Viviendo una pasión prohibida Pues me siento un miserable Viviendo una pasión prohibida Ya no quiero ser su amante, señora Yo me voy a buscar a mi novia Con sus besos yo me siento culpable Ahora es tiempo de acabar esta locura He tomado esta ruda decisión Porque ha vuelto la conciencia a mí Porque ha vuelto la conciencia a mí Viviendo una pasión prohibida Viviendo una pasión prohibida Yo me voy a buscar a mi novia Yo me voy a buscar a mi novia Con sus besos yo me siento culpable Ya no es tiempo de acabar esta locura Ya no quiero ser su amante, señora Yo me voy a buscar a mi novia